Aquí están. ¿Cómo estás Jenny? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Estás más tranquila? Sí, un poquito. Un poquito más tranquila. Un poquito, sí. ¿Darío? Sí. ¿Cómo te encuentras? Mejor. Mejor. Más claro, más tranquilo. Sí, más tranquilo. ¿Hablaron, se desahogaron? Ayer hablamos. ¿Comíamos pasta? Ah, qué rico. Sí, sí. Donde hay pasta y amor, dice Nicola. Sí. Él habló bastante. Yo escuché bastante. Pero, desafortunadamente, yo siento que no hablé o no me desahogué. Siento que... Te quedaste con muchas cosas adentro todavía. Con muchas cosas, sí. ¿Por qué? Porque llegó un momento, estábamos hablando, él llegó bien, con toda la intención de hablar bien. Pero, en un momento, hizo un switch. Y es donde empezó lo que siempre empieza de que se empiezan ciertas palabras en donde yo me encuentro ofendida. Me empezó a decir que soy una niña, que soy madura, que soy esto, que soy el otro, en los momentos que yo quería decir, oye, pero, ok, entendí tu parte, te escuché, discúlpame, pero yo te quería decir lo de los lives, los de los mensajes, los de esto, lo del otro. Y era nomás como echar para atrás y echar para atrás, o sea, regresar a mí. No lejos de solucionar y hablar del futuro, sino nuevamente la conversación a la cual los llevó a esto. Sí. Sí, hablamos del futuro. Sí me enteré de lo que pasó. Perdón. Sí, hablamos del futuro, hablamos del programa, hablamos de soluciones, hablamos de yo quedarme un tiempo aquí para darnos la oportunidad de conocernos. Sí, yo te pregunté, te dije, fuera de todo lo que tú ya habías comentado y desahogado y me habías dicho, yo te dije, ok, porque al principio querías ya llegar al final, cuál es la opción, quiero estar contigo o no quiero estar contigo. Y te dije, para yo tomar esa decisión necesitamos el proceso de las conversaciones, porque yo tengo cosas que decir y yo sé que tú también. Teníamos días sin hablar. O sea, Jerry, tú sientes que todavía no has podido decir todo lo que sientes. No, porque, por ejemplo, si yo le digo algo que ya sabemos todos, lo de los comentarios y likes que él hizo, ¿verdad? Que hubo un efecto dominó a que llevo muchos comentarios que afectaron, me afectaron a mí, le afectaron a mi mamá. Y bueno, X edad ya pasó, todo se supera. Pero yo quería decir, y tú decías, pero es que... Yo no puedo decir lo que dije. Lo que yo subí en las redes sociales fue que de traiciones y mentiras, prefiero mi soledad. Y no tuvo nada que ver con tu familia. Fue por el evento que pasó que no te disculpaste conmigo. Yo, anoche sí lo hiciste, me dijiste que lo ibas a aclarar aquí. Pero yo te dije, en ningún momento ofendí a tu familia o hablé mal de ellos. Te dije, ¿cómo me sentí aquí? Y ¿cómo me he sentido anteriormente? Y lo hemos hablado. O en el café también me dijiste, ¿tenemos más que hablar? ¿Teníamos planes después del show hoy? Te dije, los dos somos inmaduros. Lo que me ha gustado de esta relación es la inocencia que llevamos. Pero hay veces que nos actuamos como si tuviéramos 17 años. Porque hay problemas reales grandes que no tenemos. Hay problemas que personas han tenido peores y los superan. Lo que tenemos nosotros son cosas que realmente no van, pero chocamos y nos enfocamos en eso cuando hemos vivido cosas maravillosas. Ok, totalmente de acuerdo. Lo bonito lo hemos vivido. Pero en el momento que... Ok, te voy a hacer esta pregunta y te la hice también fuera. ¿Hasta qué punto? Porque no es la primera vez que te enojas y me dices cosas. No es la primera vez que te enojas y dices, ya, hasta aquí, terminé. No es la primera vez que me ofendes de tal manera. Y yo te he dicho desde un principio, desde la primera vez, te dije, por favor, cuida a mí de tus palabras. A mí me afectan. No hay que faltarnos el respeto. Por favor. Sin embargo, seguíamos y seguíamos. Y yo también ponía más esfuerzo, ponía más perdón, ponía más paciencia, ponía más de todo. Y después vienes y también me dices, es un esfuerzo de 90 a 10 y que no sé qué. No es cierto, porque solo no te enamoraste. En algún momento tú también te sentiste cómodo y seguro con el cariño que yo te daba. Te digo, hoy hubo un momento cuando tomamos un café que te dije, ¿sabes qué, Jenny? Me encanta ese momento porque otra vez somos amigos. Platicamos, nadie atacaba uno al otro y extrañaba eso. ¿Y sabes por qué, Darío? Déjame un segundo y no te voy a interrumpir, porque no te hemos interrumpido, pero nos vamos a separar brevemente. Regresamos con Jenny, cuando le dice a Darío, ¿sabes qué, Darío? Y ya volvemos con más Enamorados. Te dejes de callar, te pido enamorar.